Los repentinos y prolongados cortes de energía eléctrica que se presentan en gran parte del territorio nacional ha causado grandes pérdidas económicas a cientos de familias, incluso hasta la quiebra de algunos pequeños negocios. Hoy nos hemos trasladado hacia la colonia Celio González, Sector Planeta, para conocer parte de la problemática a la que se enfrentan sus habitantes cada vez que se va la energía eléctrica. Los constantes apagones masivos que comenzaron la semana anterior en varios departamentos del país también se hacen sentir en la colonia Celio González, Sector Planeta, donde según sus habitantes tienen varios días de sufrir por los cortes de energía y de forma sorpresiva, generando grandes pérdidas económicas a los propietarios de pequeños negocios. En primer lugar que se nos van a estar armando los productos. Otra cosa, no hemos podido dormir porque, mira, estamos bien ya voy a cerrar porque como va a tener abierto el día si ando de pelado. El día de ayer tuve que ir a comprar una planta para guardar energía, lo que es la luz, para vender en la noche y ver si se conecta un freezer con ella. Ayer boté un montón de chuletas ahumadas ahí y hay otros productos que tengo que botar, los hot dogs, termenios, todos, los lácteos, entonces nos está afectando demasiado. Empezar la cámara, se arruinó los productos, ya nos sirven prácticamente el chimol, ya, bueno, todo. Y ahora acerquémonos aquí por donde tiene un producto que lamentablemente se les ha arruinado también. ¿Qué es lo que tenemos acá? Chimol. ¿Preparado de qué día? Sí, porque acá se prepara todo diario. Y eso se arruinó. ¿Cuánto más o menos se invirtió ahí en eso? Bueno, la verdad no sé, pero sí sé que va bastante porque va condimentado aparte. ¿Qué le piden a las autoridades? Que nos ayude, que dejen de estar quitando la luz porque se arruinan los aparatos y ellos no nos van a comprar nada más. El malestar por los cortes de energía se extiende también hacia las ambas de casa, quienes se ven afectadas porque sus aparatos eléctricos se han dañado. Nos afecta demasiado, no solo a mí, sino que a toda esta población, porque realmente el calor no se soporta. En la noche uno puede dormir, los niños no pueden dormir, también los aparatos eléctricos que se nos pueden arruinar. Que estamos ahí pendientes cuando hay bajones a desconectar todo. Otro sector afectado por los apagones son los docentes y escolares, quienes argumentan que se enferman por las altas temperaturas y sufren de cambio de humor por la falta de sueño cuando los cortes se presentan en horas nocturnas. Afecta porque cuando se nos va la energía aquí en la colonia también se nos va el agua, se nos enferman por problemas respiratorios, se inestabiliza, se corta el tiempo de enseñanza y eso es una afectación directa para el niño. Nos ha afectado en gran manera, se nos ha fundido una refrigeradora, se arruinaron ventiladores, se arruina la comida que dejamos, pues se perdió porque sin la luz, con los cortes en la noche no podemos dormir, venimos desvelados, venimos sin deseos, pero seguimos adelante. Me ahogo del calor y me desespero porque se siente muy raro, como mucha calor. Uno se siente mucho, muy acalorado, siente bastante ansia de quitarse de la ropa porque con esta luz ya es demasiado que se están quitando la luz. Desesperado, con calor y enojado y no me depelo siempre hasta que venga la luz. Esta misma inconformidad que viven los pobladores de la colonia Celio González, también lo padecen los que viven en Olancho, Colón, Atlántida y Cortés, que son los cuatro departamentos mayor afectados con los zapagones. Reporta para la Prensa y Televisión, Karen Mendoza, Cámaras, Joseph Amaya.